XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información Presentado por Plaza de la Tecnología Visítanos o compra en línea Móvil, elige el movimiento Varadero, Veracruz, la espera terminó Y lo bueno está de regreso Para hoy se espera una temperatura máxima de 33 a 35 grados Celsius Con un índice de calor de 40 grados Celsius o más en Veracruz, Boca del Río El viento será del este-noreste con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora Y a partir de hoy aumenta la probabilidad de lluvias de nocturnas a matutinas en la zona conurbada Rusia anunció que enviará a México 32 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 La farmacéutica afirma que los resultados de los ensayos de la vacuna Efectuados en el mes de junio y julio, en el que participaron 76 personas Mostraron en ellos anticuerpos contra el COVID-19 sin tener efectos secundarios graves AstraZeneca suspendió el ensayo de la última etapa de la vacuna candidata contra el COVID-19 debido a una reacción adversa en uno de los participantes en el Reino Unido El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ha recibido otras propuestas de Rusia, China y Estados Unidos para la vacuna contra el coronavirus por lo que no hay de qué preocuparse, dijo El índice de precios al consumidor en agosto registró un alza de 0.39% respecto al mes inmediato anterior y la tasa de inflación anual fue de 4.05%, el nivel más alto desde mayo del 2019 por lo que sale de la meta establecida por el Banco de México, reporta el Inegi El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que la dependencia a su cargo estima para el 2021 un crecimiento económico de 4.6%, incluso un poco más, dependiendo de la disponibilidad de una vacuna contra el COVID-19, dijo durante la entrega del paquete económico 2021 Presentado por Plaza de la Tecnología, visítanos o compra en línea Móvil, elige el movimiento Varadero Veracruz, la espera terminó y lo bueno está de regreso Esto fue 98.1 segundos de información de XCU Noticias